Hola, mi nombre es Carlos Pérez Ricards y esta es mi columna de hoy para, sin embargo, titulada Cuando Ebrard trajo a Giuliani al Distrito Federal. En 2002, nuestra ciudad, esta ciudad, todavía se llamaba Distrito Federal. El jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador y al mano de la policía estaba un tal Marcelo Ebrard. Ebrard llegó a la jefatura de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal de rebote. Había sido secretario de gobierno durante la administración de Manuel Camacho Solís y candidato a jefe de gobierno en el año 2000. Pocos meses de aquella elección, ustedes recordarán, Ebrard declinó su candidatura en favor de López Obrador. Dos años más tarde, y aquí estamos bien, en 2002, Ebrard fue designado jefe de la policía capitalina. Muchos interpretaron la designación de Ebrard como un pago político. Otros, sin embargo, leyeron el nombramiento, como el reconocimiento a un funcionario hábil, funcional y ágil. A los mandos policiales ciertamente no les gustó la designación. Esto es como si la Secretaría de Defensa pusieran a un arquitecto, confesó algún mando de manera anónima a un periódico nacional. Ebrard llegó, pues, a inicios del 2002 a la Secretaría de Seguridad Pública y salió en otoño de 2004 tras el linchamiento de tres policías federales en Tláhuac. Imposible no acordarse de aquel suceso. Su paso por la policía, sin ser malo, estuvo marcado por un suceso que atiborró las planas de los periódicos por meses. La firma del contrato de la Secretaría de Seguridad Pública y Giuliano Security and Safety, la consultora de seguridad pública del exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani. Sin demasiada base científica detrás, Giuliani y su grupo promovían una serie de políticas de tolerancia cero, conocidas también como ventanas rotas, como la única manera de detener la escalada de violencia de aquella época. El modelo no era demasiado complejo y se basaba en una muy mala combinación de intolerancia policiaca, vigilancia extrema y represión ante toda conducta aparentemente inusual. El paradigma planteaba que la policía debía ser agresiva ante cualquier falta de orden y que el crimen florecía y florece en lugares desconocidos, descuidados y sucios. Así, por ejemplo, el grafiti, el pintar grafiti o el uso de la marihuana se interpretaban como precursoras a delitos más graves. La verdad es que era una estupidez. Aunque fue el gobierno del Distrito Federal el que presumió la consultora de Giuliani Partners, esta fue pagada en su totalidad por la industria privada, por la iniciativa privada. Costó cuatro millones de pesos y eso fue asumido por un grupo de empresarios que se formaron en un fideicomiso llamado Ciudadanos Aliados por la Seguridad Pública en la Ciudad de México. Basta leer los periódicos de la época para revisar el entusiasmo con el que la Coparmex adoptó esta asesoría. Las mayores críticas al proyecto de Giuliani vinieron de los expertos. El criminólogo Rafael Ruiz Harrell, que en paz descanse, escribió que el desconocimiento de derecho penal mexicano y del idioma español hacía absurdo que un grupo de policías extranjeros llegase a dar sugerencias sensatas y eficaces para abatir la delincuencia en una ciudad que se desconoce. Según Ruiz Harrell, estoy citándolo, la contratación de Giuliani confirmó que conservamos las limitaciones y esperanzas propias de la mentalidad colonial. Y de alguna manera seguimos atribuyéndole a los hombres del imperio facultades sobrenaturales. Cierro las comillas. No le faltaba razón a Ruiz Harrell. La conversación sobre la idoneidad o no de ejecutar el modelo de Giuliani en el Distrito Federal dominó, insisto, las páginas de los periódicos por meses, al menos desde el otoño del 2002 hasta el verano del 2003. Aunque la expectativa de los capitalinos era altísima, la verdad es que los resultados fueron decepcionantes. Giuliani y su equipo vinieron un par de veces al Distrito Federal, pasearon por algunas calles rodeadas de guaruras y se entrevistaron apenas con una docena de policías. No veían la hora para volver al aeropuerto e irse de vuelta a Estados Unidos a su casa. Al final de la consultoría, el equipo de Giuliani realizó un informe que dividieron en 12 tomos y en el que incluyeron 146 recomendaciones. La vaguedad de estas recomendaciones realmente es inaudita. Entre otras medidas, se recomendaba incrementar el salario de los policías, unificar los cuerpos policiales, endurecer castigos, mantener control irrestricto de franeleros, limpia parabrisas e indigentes, revisar los esquemas de readaptación de reos, crear una red de vigilancia vecinal, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que no fuera obvio, nada que no estuviera en un libro básico sobre seguridad pública. Algunas de las recomendaciones de Giuliani fueron seguidas al pie de la letra, sin duda. Otras fueron desechadas y la mayoría, la verdad, es que fueron implementadas a medias. A cargo de la ejecución de algunas, estaba un joven tecnócrata encargado de estadística en la policía capitalina. Su nombre y apellido, Mario Delgado. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Una de las políticas propuestas por Giuliani, que sí se aplicó, fuera de sellar la zona centro y Polanco, los corredores turísticos y financieros de la Ciudad de México. Tras las recomendaciones de Giuliani, ambas zonas se convirtieron en las mejor cuidadas de la capital. La política de tolerancia cero fue aplicada con rigor en ambos lugares. En el corredor Reforma Juárez Centro Histórico, fueron desplegados más de mil policías de tiempo completo y en Polanco, más de cuatrocientos. Entre sus tareas estaba retirar a los indigentes que amanecían acostados en las banquetas. Un reportero de Reforma lo escribió así, lo cito. Los policías quitan a los ambulantes y presentan a los limpiaparabrisas todos los días al juez cívico. En ese sentido, la política de seguridad sí siguió el paradigma de primero a los pobres, pero a la cárcel. La sensación general y definitiva del proyecto Giuliani fue que se trató más de una iniciativa política que de una iniciativa técnica. Sirvió, en todo caso, como una estrategia efectiva para atender puentes con empresarios y para posicionar a Ebrard como el hombre fuerte de seguridad en la ciudad. En el aspecto técnico, sin embargo, las ventajas de la colaboración con el exalcalde de Nueva York continúan siendo muy difíciles de descifrar. Mucho ruido y pocas nueces, como se suele decir. Veinte años, poco más de veinte años después de aquel experimento, Marcelo Ebrard busca la presidencia de México y Rubio Giuliani está en la ruina política a punto de entregarse en la cárcel al condado de Fulton en Estados Unidos, pues está acusado de todos los delitos imaginables. No cabe duda, la vida da muchas vueltas. No cabe duda, la vida da muchas vueltas.